que el objetivo del Tren de Aragua es Colombia. Cansado de la presión y de estar haciendo daño, este hombre integrante de la banda venezolana del Tren de Aragua en Bogotá decide hablar en exclusiva con testigo directo. Sabe el peligro que le representa, pero hoy hace importantes revelaciones de cómo está organizada la banda, dónde están ubicados y el papel de las mujeres en esta organización delincuencial. Esa es un reportaje de Laura Suba. Después de explorar minuciosamente las calles del sur de Bogotá durante varios días, finalmente nos encontramos cara a cara con un miembro de la temida banda conocida como el Tren de Aragua. Por razones de seguridad, prefiere resguardar su identidad y ha solicitado ser apodado como el Topo. Se ha hecho un trabajo tan limpio que mi nombre nunca se va a renunciar. Este sujeto se dedica a la... dentro de esta banda delincuencial. Sin embargo, días antes de la entrevista, perpetró un ataque contra una familia, causando la trágica pérdida de un inocente. Hecho que marcó su vida. Fue el daño colateral, ya que al escuchar todo lo que sucedía en la casa, el niño salió y lamentablemente se encontró con fuego cruzado y pereció. Algo nervioso y agitado. Tiene agua, no agua, aire. Nos cuenta que el Tren de Aragua quiere ampliar sus alianzas para tener el poder total. En esta zona tocan a su puerta otras organizaciones. El Topo nos da nombres. ¿Existe alguien detrás de esto? Mayormente trabajábamos con el ELN. Tuvimos contactos con algunas masias pequeñas que se encargaban de utilizar nuestro país como puente para distribuirse para otros países. En esta entrevista, que alias El Topo concedió a testigo directo por casi tres horas, nos revela cómo las mujeres se han empoderado dentro de la delincuencia. Van y seducen a cualquier persona que haya sido seleccionada para alguna. Son utilizadas más que todo para eso, para seducir y sacar información. Otros secretos de lo que pasa al interior del Tren de Aragua, de cómo hacen inteligencia a sus víctimas, los medios de transporte que usan para sus delitos y algunas de las zonas. Nos lo dirá en segundos el Topo, quien lo hace porque no quiere pertenecer a la banda. Me quiero alejar por mi seguridad, ya que sentando cabeza después de ver tantas cosas, quiero empezar a hacer las cosas bien, formalizar una familia, ya empezar a formar ya un hogar. Y yo sé que a lo que me dedico no es un buen ejemplo para mí. Durante varios meses, Testigo Directo siguió de cerca la pista de alias El Topo, principalmente a través de llamadas telefónicas, hasta que finalmente fuimos citados en una casa al sur de Bogotá. Era las 7 de la noche cuando nos encontramos. ¿Cómo conoce usted a la banda El Tren de Aragua? Yo conozco a alguno de los muchachos gracias al servicio militar, que algunos estaban escondiendo a causa de algunos problemas. Me vieron como personaje útil para realizar algún tipo de gestión. ¿Qué requisitos le solicitaron para poder ingresar a esta banda y convertirse en uno de sus miembros? Pues encargarme de que la persona soltara la mayor cantidad de dinero posible para la organización y por su seguridad. El Topo intimida, es un hombre robusto. ¿O cuáles serán sus oficios frente a sus víctimas? Ubicar familiares, información de familiares, incluso amistades familiares, X cosas. Averiguarle incluso cuántas veces parpadea al día. Así es como este individuo actúa bajo las órdenes de la banda delincuencial cuando la víctima se niega a pagar la suma exigida. Según ellos, este dinero asegura protección. Si no se paga, toman represalias. Ya si la persona no colabora, ya ahí sí se recurre ya a tomar algún miembro de su familia o a esa persona directamente. Si ya ahí no accede, se prosigue a ultimar nueve vidas. Sí se ha visto el caso de llevar partes de carretas, bicitaxis, motos, carros. Una organización criminal originaria de Venezuela, con varios años de trayectoria, llegó a Bogotá en el año 2021, tomando el control de los territorios. ¿Cuántas personas conforman esta banda? Actualmente hay más de 6.000 miembros fuera de Venezuela. Una gran parte de ese número se encuentra acá. Entre los miembros de esta banda delincuencial se encuentran los cabecillas, quienes la lideran. Muchos de ellos están encarcelados en Colombia. Sin embargo, continúan buscando formas de expandirse, consolidar su poder en todos los territorios. ¿Cómo reciben las órdenes desde la cárcel? Él seguirá operando desde la cárcel, ya que de esa manera también se trabaja en Venezuela. Todo se maneja desde la cárcel. Si él siendo cabecilla puede manejar todo, si tiene como comunicarse con la organización, él puede manejar todo desde la cárcel tranquilamente. Y contacta con uno, ya sea por un mensaje, una llamada, un correo, o simplemente envía a un mensajero. ¿Cuáles son los puntos donde más se disputa en la zona en Colombia? Hay varios sectores en Kennedy, varios sectores en Bosa. Esta banda delincuencial está en todas partes. Además de controlar el microtráfico, cuenta con un acceso a armas de todo tipo, constituyendo un negocio clandestino en constante expansión. Generalmente, ¿cómo consiguen las armas? Son adquiridas gracias a policías militares de sectores, contactos dentro de organizaciones públicas. Esta banda maneja grandes cantidades de dinero que circulan diariamente, empleando diversas estrategias para evitar ser detectados de inmediato. ¿Cuál es el método que utilizan para la trazabilidad de las cuentas bancarias? Sí, se pueden trabajar algunas aplicaciones para que te permitan hacer cambios monetarios o simplemente te lo pasarlo a Bitcoin. ¿Por qué Colombia es tan importante para el tren de Aragua? La cercanía a Venezuela tiene fronteras con diversos países donde también tenemos personal de la organización. Es un puente para poder realizar muchas cosas. El objetivo del tren de Aragua es Colombia. ¡Gracias!